Varios son los sectores concurridos en la ciudad. Por esa razón, desde la Administración, junto con bomberos voluntarios, se realizan jornadas de desinfección y limpieza con el fin de brindar a cada uno de los ciudadanos tranquilidad. Esta jornada tuvo lugar en la Plaza Torcoroma, la Calle 50 y el Parque de Las Palomas. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja realizó ayer domingo jornada de limpieza y desinfección en cuatro puntos de nuestro distrito. El primero, la Plaza de Torcoroma, segundo, Banco Colombia, la Calle 50, tercer punto, la Plazoleta de Telecom, cuarto y último punto, la Plazoleta o Parque de la Constitución. Este lavado y desinfección fue realizado por el personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios a iniciativa de este personal y durante la semana estamos trabajando articuladamente con las diferentes empresas de aseo que hay en nuestro distrito. Para las personas que este lunes reanudan sus jornadas laborales podrán transitar con seguridad e invitándolos a seguir implementando todas las medidas de bioseguridad.